¿Alguna vez te has imaginado como en un sueño? En una escuela donde pudieras pasar directamente de las clases al hielo y del hielo a las clases y dedicarte solamente a estudiar y patinar. Pues no es un sueño, es una escuela que existe en Estados Unidos y este 14 y 15 de marzo en Metepec podrás probar su sistema. Mis amigos de Have a Nice Day, el día de hoy les traigo un regalo, un noticiero, una dicha y un super giveaway para celebrar que ya somos 8000 suscriptores en YouTube. Pero antes de comenzar, si son nuevos, hola, ¿cómo están? Yo soy Pau Díaz, soy patinadora, actriz y cantante y bueno, y soy una loca maniática por el patinaje. La verdad me habría gustado mucho estudiar en la escuela de la que les voy a platicar el día de hoy. Si eres nuevo pero amas el patinaje con locura y pasión y te pones la camiseta del patinaje, te invito a que te suscribas y le des click a esa campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. ¿Por qué si no? No lo van a hacer. Y este año estamos planeando tener muchos de estos sorteos y concursos y demás. Entonces, si tú quieres estar enterado, dale click a la campanita. Si además de esto te llama mucho la atención de difundir más el patinaje para que deje atrás a deportes menores como el béisbol o el fútbol, pues te invito a que ayudes a continuar este proyecto con una donación en nuestro Patreon o me puedes invitar un cafecito a través de Ko-fi, un cafecito simbólico. Si el trabajo que yo estoy realizando te gusta, te late y quieres difundir más el deporte. Y bueno, ¿y de qué se trata este curso que va a suceder en Metepec el 14 y 15 de marzo? Pues vamos a ver de qué se trata. México 2020. Este 14 y 15 de marzo en Wintersport Center en Metepec, Estado de México. Siete horas de entrenamiento por menos de lo que cuesta un curso online. Tan solo $1,300 pesos mexicanos. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es Skate Dynamics? Un proyecto educativo sin fines de lucro que ofrece precios subsidiados entre el 50 y 75 por ciento, financiamiento a meses sin intereses, entrenadores nivel mundial 5 y Masters y oportunidades para ganar cursos fuera de México. No esperes más. ¡Inscríbete ya! Y bueno, dejen de decirles que esto de enseñar un deporte es toda una ciencia. Y el coach que viene de Shabtok St. Mary's es muy reconocido a nivel mundial y tiene el nivel más alto internacional para los coaches de patinaje, que es el nivel 5. El curso aquí en México está abierto a todos los niveles de patinaje y a todas las edades. Así vayan empezando o lleven más tiempo y quieren invertir en un seminario que verdaderamente vaya a llevar su patinaje más lejos. Yo les recomiendo mucho que no se lo pierdan porque además de que serán siete horas de hielo repartidas en dos días, que es bastante, todos los participantes entran a la rifa de una semana de verano en la escuela de sus sueños, esta que les hablaba, que pasan de estudiar a patinar. Esa escuela que parece salida de un cuento de hadas. Y lo más padre de todo esto es que nuestros amigos de Skate Dynamics que organizan el curso nos regalan dos lugares para el curso del 14 y 15 de marzo para nuestros amigos de Have a Nice Day. ¿Qué es lo que tienen que hacer para participar en la rifa de estos dos lugares? Bueno, pues primero tienen que seguir a Have a Nice Day en sus redes sociales, ya sea en Instagram o en Facebook. Ahí voy a compartir este video. Para participar deben compartirlo en su perfil de Facebook o en sus historias de Instagram. Muy importante. Número uno, hay que taggear a Skate Dynamics. Aquí abajo les voy a dejar sus redes sociales. Número dos, cuando lo compartan tienen que compartirlo en público porque si no, no lo vamos a poder ver y no van a poder tener su boletito virtual para participar en la rifa. Tienen hasta el 6 de marzo para participar y el 7 anunciaremos al ganador. Me gustaría decir que no es un concurso exclusivamente para México, pero sí hay que tomar en cuenta que si tú no vives en México, los viáticos y tus gastos de traslado correrían por tu cuenta. Los invito a que estén muy atentos a las redes sociales y al canal porque ahí vamos a estar anunciando cualquier cosa. Cualquier anuncio, cualquier novedad sobre cuándo se va a hacer el sorteo y todo esto se va a anunciar por redes sociales y por la pestañita de comunidad en YouTube. Yo los invito a que participen mucho. La verdad vale muchísimo la pena. Yo creo que para estos seminarios que son tan cortos no hay nada como tener a una persona que está específicamente entrenada, para enseñar patinaje y que lo hace de una manera muy profesional y que está certificada a nivel internacional. Entonces, si ustedes están buscando invertir en algo que digan quiero que mi patinaje despegue todavía más, pues consideren estos cursos. Yo les deseo muchísima suerte. Espero que participen muchísimo. Les deseo muy felices patinadas y nos vemos en el siguiente video. ¡Mua!